A lo largo de mucho tiempo hemos estado mandando mensajes solidarios a Veracruz porque es una entidad bastante importante que genera siempre una gran economía en el país, aporta mucho también en votación. Y bueno, pues está desatado el crimen en el estado. A mí me duele mucho, soy veracruzano, soy cordobés. Y lo que veo, pues sí, me llama mucho la atención. Hay en Córdoba secuestros, asesinatos todos los días, en Orizaba, en Jalapa y recientemente en Tierra Blanca. Tierra Blanca es una zona bastante complicada de por sí, independientemente de esto que está pasando. También esta isla, que siempre ha sido peligrosa, toda la zona donde hay muy malas carreteras, siempre ha sido un problema o violencia, como pronto en Tezonapa, que desde hace muchos años, décadas ha habido esa violencia. Pero, pues yo quería platicarles sobre esta cuestión de que ha comenzado a hablarse mucho de lo que pasó en Tierra Blanca, Veracruz. Miren, desafortunadamente para la gente de Veracruz, en muchas comunidades, prácticamente en todas, pues hay una gran diferencia, por ejemplo, con la Ayotzinapa Guerrero. Ayotzinapa Guerrero, pues tiene una gran normal. Y la normal es un centro de politización. Entonces, una comunidad politizada es una comunidad movilizada. Cuando las comunidades no están politizadas, difícilmente fructifica la exigencia de justicia, y esta difícilmente se ejerce. Si en realidad estamos viendo que una comunidad tan politizada como la de Ayotzinapa, tiene tantas dificultades y les están haciendo tantas cosas terribles, pues imagínense ustedes en lugares en donde ni siquiera saben en dónde están parados. Entonces, yo sí quiero comentarles que la única manera en que podamos ir resolviendo esto día a día en cada lugar del territorio nacional es ir teniendo una clara conciencia de que tenemos que estar politizados. Eso implica leer, debatir, discutir. Eso implica dejar de ser comparsa en los procesos electorales, que particularmente en Veracruz, les quiero narrar cómo es Veracruz en el asunto electoral, porque Tierra Blanca también es un territorio donde el PRI ha ganado. Pero, fíjense ustedes, pues hay una estructura brutal del PRI, muy salvaje, muy primitiva, y que pues ganan elecciones, y cuando ganan, no solamente dicen ganamos. A mí me tocó ver en algunas ocasiones los triunfos electorales de ellos, que eran las 12 de la noche y afuera había trailers, camiones tocando los silbatos, gritaba a la gente, así como enardecida porque habían ganado. Daba hasta un poco de miedo ver a esta gente tan fanatizada. Por eso el PRIista critica tanto a los obradoristas, porque realmente se proyecta. Él dice, tú eres un peje zombie, porque en realidad el zombie es el PRIista. Entonces se proyecta. Entonces, cuando estás, imagínate, en tu casa, acabó el proceso electoral, cuidaste la casilla, la urna, llevaste los votos, regresas a tu casa y estás oyendo. Yo vivo a dos cuadras del centro de Córdoba y se oyen los camiones y los gritos y la batucada. Una cosa fascista, fascista. Es decir, no solamente ganamos, nos los chingamos. Entonces es como una zona muy salvaje, es una mezcla entre fanático futbolero con fanático religioso y político, es muy, muy peligroso. Pero entonces, imagínense, ese tipo de poblaciones que está esperando que le den, que si la tele, que si la torta, que si el dinero, les levantan muchachos, ¿y qué hace esta comunidad? ¿Qué camino puede seguir? O sea, va a ir a ver a los funcionarios, los funcionarios, pues al final ellos votaron por esos funcionarios. Entonces, ¿qué respuesta puede haber? O sea, lo terrible es de que la gente entre menos preparada esté menos ilustrada, pues es más fácil de manipular. Pero cuando realmente las circunstancias los llevan a ser las víctimas de lo que ellos mismos estaban generando, la cosa es terrible, es tremenda. Y hay muchos que incluso yo les puedo decir que pese a lo que está pasando en Veracruz y que les han secuestrado personas o les han asesinado familiares, les puedo decir que siguen siendo brillistas. Entonces, esto es terrible. Híjole, cabe mencionar que en Veracruz ha habido muchos gobiernos perredistas y panistas. Es decir, lo que está pasando en Veracruz es una responsabilidad tripartita. Pri, pan y perrede. Por eso las propuestas de cualquiera de estos partidos no van a darle salida a Veracruz. Ninguna, ninguna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Híjole, yo la verdad les digo que después de tantos años de estar del día a día hablando con las personas, cuidando los votos, yendo a movilizaciones, capacitando gente, leyendo, haciendo estos videos. Híjole, a veces no sé qué hay que hacer ya. Ya no sé. Entonces, cuando yo me dicen, es que los muchachos de Tierra Blanca no han hablado en el Hijo del Rayo de ellos. Entonces, hablamos y luego, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, a ver, es que indignarse no es suficiente. Quiero que lo entiendan. Indignarse no es suficiente. Y salir con la mamada esta de que lo van a pagar el día de la elección. O sea, estamos haciéndolos a la idea de que tú votas por un partido y lo tienes que soportar seis años, te va a estar chingue, 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 tú calladito porque te vas a vengar en las elecciones. Quiero hacerles una reflexión. Si un chavito entra a la primaria en el primer año de gobierno, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, va a correr toda su formación de primaria, que es muy importante, en este sexenio. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tipo de educación reciben en este sexenio? Ese humano perdió seis años por una política de estado de mierda. ¿Ese ser humano va a recuperar sus seis años perdidos? De verdad te pregunto, ¿los va a recuperar? Es años que ya perdió ese muchacho. Cuando llegue a secundaria, el sistema mismo lo va a colocar en esa misma posición. Terrible. Entonces, les encargo, pues, honestamente, denos ustedes ahora los comentarios, denos ustedes la respuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a politizar a la población? ¿A ver maestros? ¿A ver universitarios? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, sí, nos indigna lo que pasa en todos lados, pero indignarse ya no es suficiente.